Decir, señor, sácame de acá. El que se fue al infierno no puede salir. Y el que se fue arriba tampoco puede salir. Había un rico que se llamaba... Había un pobre que se llamaba Lázaro. Y un rico, no conocemos su nombre. Se lo dice en el libro Lucas capítulo 16 y 19. Aconteció que había un rico y un mendigo. El mendigo era Lázaro. Era de Dios. Temeroso a Dios. El rico, no conocemos su nombre. Pero dice la Biblia que el mendigo murió y fue levantado por ángeles. Y fue levantado para arriba. También dice la Biblia. Y murió el rico y cuando abrió la vista dice que estaba en el infierno. El rico, por su dinero, por su machismo, se fue al infierno. Pero el Lázaro, porque era un hombre de Dios, fue levantado por ángeles. Yo quiero decirles amados amigos que escuchan. Si hay algún amigo que tiene una enfermedad. Si hay algún amigo que tiene una enfermedad acá. El enemigo lo está atribulando. En el nombre de Jesús venga. Y vamos a orar por usted. Aquí hay mucha enfermedad satánica. Que los médicos ya no alcanzan la ciencia. Hay veces que los médicos le dicen. Ya no tener nada, no tener nada. Pero para que los hombres es imposible. Dios puede hacer un milagro en esta hora. Amén. Yo le hago una llamada a un amigo. A una hermana por ahí. Le hago una llamada si hay una enfermedad por ahí. Dios puede hacer un milagro hoy. En el nombre de Jesús. La mano de Jehová no ha sido cortada. Para sanar y para salvar. Yo le hago una llamada. Si en dos minutos no hay una llamada. Yo les dejo esta palabra. Y si Dios me permite. Estaré otro día en este mismo lugar. Yo sé que al diablo no le agrada esta palabra. Pero al diablo le agrade o no le agrade. Mientras Dios me da vida. Le alegre a Satanás en el nombre de Jesús. Amén. Que la honra y que la gloria sea para el que vive para siempre.